parche vamos a ello esta vez he decidido hacerlo un poco más dinámico ya me he leído el parche de antemano así que lo que voy a hacer va a ser enseñarlo en stream básicamente señalaros lo que creo es más importante para pvp que es lo que nos interesa y ya está y bueno lo testearemos supongo en tiempo real estoy abriendo el den ring ahora mismo en pc vamos a ello pues el den ring notas del parche 1.09 de nuevo ya he ojeado básicamente todo el parche no he testeado nada para eso tengo el den ring abierto justo me ha crasheado enseguida tendré el den ring abierto eso definitivamente no ha tenido nada que ver con el nuevo ray tracing estoy en pc así que evidentemente lo tengo todo mejorado a tope múltiples copias de todas las armas y de todos los ases of war si queréis tener la misma partida guardada que tengo yo solo que con los personajes no hechos sino listos para que vosotros os hagáis las builds que queráis tengo en mi discord un amule que supongo que no estaría de más que hiciese un vídeo sobre cómo instalarla porque si lo hacéis mal os banean pero si lo hacéis bien podríais acabar con algo así como este el den ring crasheado que tengo ahora mismo en mi pantalla ni siquiera está puesto el ray tracing solamente está en el menú del juego vale pues aquí que de hecho viene activado por defecto seguramente tenga algo que ver con ese par de crasheos desafortunados que acabo de experimentar está la nueva opción del menú de opciones que se llama la calidad del trazado de rayos ray tracing inmediatamente lo que vamos a hacer va a ser a ponerlo en no y vamos a continuar con nuestros negocios habituales porque aparentemente no puedo jugar con esto puesto en fin vamos a agarrar un par de herramientas mágicas creo yo de el baúl este es nuevo aquí estamos muchachos estoy en pc ahora mismo pero evidentemente el parche se ha aplicado en todas las plataformas es sólo que en pc tengo un montón de herramientas que me ayudan a testear cosas más fácilmente y por eso normalmente las reviews de parches las hago en pc a pesar de que yo juego más en play 5 nueva feature se ha añadido ray tracing y como acabamos de ver me crashea el juego en el instante en que intentó activarlo lo bueno es que parece que han hecho algo para que el juego vaya un poquito mejor como para compensar para que la gente se atreva a activar la opción les crasheé un par de veces se arten y vuelvan a como estábamos antes creo que incluso con el ray tracing activo no hay mucha mejoría gráfica que se diga me parece que hay muy poquitos lugares en el juego donde realmente el ray tracing puede siquiera verse pero lo bueno es que parece que hemos salido ganando pero bueno hablando de cosas que necesita el juego ajustes de balance exclusivos de pvp todo esto solamente se aplica a pvp así que a todos los magos que podríais molestaros por los cambios que estéis a punto de leer tened en cuenta que esto solamente se aplica a pvp vais a poder seguir one shoteando bosses como os dé la gana de la forma de siempre entonces solamente en pvp los dos agarres frenesí ineludible y lifesteal feast se han bufado alerta de spoilers siguen siendo una puta mierda pero bueno ahora a lo mejor son un poco menos puta mierda que antes se ha reducido el poder de ataques en salto a dos manos esto no significa ataques de armas en power stancing que sería doble empuñadura esto quiere decir armas que las está sujetando a dos manos los r1 están sin tocar y los l1 en power stancing también que serían los más importantes se ha reducido el poder de los ataques pesados y los ataques en carrera pesados de las clases de arma puño y garra esto es algo que veíamos venir básicamente los cestus este ataque de aquí sigue siendo exactamente igual de rápido sigue teniendo las mismas propiedades que lo hacen bueno es sólo que ahora hace un poco menos de daño y eso no es malo de hecho si hubiesen arreglado el hecho de que rkr hace que estos dos ataques reciban la modificación pero hubiesen dejado el daño igual tampoco me parecería mal pero lo que han hecho ha sido conservar la sinergia con rkr pero a cambio haces menos daño con esos dos ataques que acabo de hacer no es un mal cambio el arma estaba un pelín over tunet ahora sigues pudiendo hacer vortex que te pasas con ella es sólo que haces un pelín menos de daño lo cual no es malo y esto es uno de esos casos de algo que yo uso muchísimo pero como sé que está op no me pongo a llorar en reddit porque lo hayan nerfeado como muchos de vosotros grandísimos desgraciados seguramente os encargáis de hacer con respecto a algunos de estos cambios que se vienen se ha reducido el poder de founding rain of stars por algún motivo esto es el hechizo que hace que lluvan estrellitas no sé bueno estaría cheto supongo ante los ojos de france over no es algo que yo use no es algo que nadie que yo conozca use así que no creo que haya mucha gente furiosa por esto esto de aquí sin embargo esto va a cambiar la vida de todos los que hemos tenido el placer de enfrentarnos a un mago campero con terra mágica en elden ring el incremento de daño de terra mágica es un poquito menor ahora solamente en pvp en pv es exactamente lo mismo en pvp va a seguir metiendo una barbaridad porque ya visteis el otro día que estábamos reventando a gente a diestro y siniestro con la mobile con solamente 50 de inteligencia pero terra mágica está un poco más bajo control ahora lo cual es nice esto de aquí es muy interesante sin embargo se ha reducido el daño y el daño de poise de wave of gold que es el ash of war de la espada reliquia vale la de la elden beast cuando golpeas a un oponente pasada cierta distancia es decir que esto es uno de esos casos from software tm no from software copyright de esta cosa está rota debido a un problema clave en la programación del juego así que en lugar de arreglar el error en la programación del juego vamos a nerfear la cosa de la cual se aprovecha este error entonces wave of gold no está op ni nada por el estilo es sólo que ahora mismo en pvp es muy coñazo lidiar con ello porque se desincroniza cuando hay un poquito de lag el efecto visual con la hitbox y hay veces que te golpea antes o más tarde de lo que debería y lo intenta rodar y te comes el golpe igual y hace un cojón de daño y tiene mucho alcance y xd se ha reducido la efectividad de determinación y royal knights resolve indiscutiblemente una de las ases of war más poderosas del juego y esto de hecho en conjunción con otro par de cambios que vamos a ver más adelante hace que sea mucho más difícil ahora one shotear a gente con dos anclas por ejemplo pero bueno voy a invocar a chelo que debería andar por aquí este es el rey pero bueno me sirve y voy a ponerme algo con rkr y me casó el juego nice bobers ok bueno vamos a intentarlo de vuelta y por esto muchachos es por lo que juego en play pero realmente quiero testear las cosas en pc primero por aquí abajo pone que se ha reducido la efectividad del talismán de la garra y las raptors black feathers vale los dos potenciadores de ataques con salto junto con un nerfeo a los propios ataques con salto a dos manos básicamente han hecho que algunas de las formas de one shotear gente con ataques con salto ahora sean menos poderosas que antes esto es uno de los nerfeos más importantes de toda la actualización porque lo de terra mágica wave of gold está muy bien pero esto es algo que yo por ejemplo utilizo literalmente en todas mis sesiones de invasiones y de duelos vale entonces lo que voy a hacer ahora va a ser enchufar a chelo con un ataque con salto con rkr y está que ando todas las formas que tengo de ganar daño con este ataque con salto posibles entonces este es el daño normal de experimento este es el r1 que no se ha nerfeado 719 y ahora vamos a enchufarle con rkr mil 6 lo cual significa que a mí no me matarían de dos golpes pero casi probemos el r2 en salto deberías curarte porque se supone que lo ha nerfeado pero algo me dice que no lo suficiente vale 1220 es evidentemente un cojón de daño la cosa es que eso es con este talismán vamos a probar a nos lo va a ver es 100 menos sin el ritual sword no os lamentéis si vuestra build se basa en ataques con salto porque sé que muchas de vuestras build se basan en ataques con salto seguís estando bro que en que te pasas es sólo que un menos que antes el potencial de one shot es ligeramente inferior ha nerfeado ojo cuidado el puto escudo medusa y las dos cosas que te aumentan el daño con el sangrado la máscara y la lord of blood exultation eso es huge lo del escudo medusa y supongo que los magos lo usaban si que te daba un bufaco de daño bestial que además estaqueaba con todo lo demás porque era un bufo único pero quiero decir sea tenías que llevar el escudo en la mano te impedía usar ningún otro as of war por eso creo que son los magos los que más se beneficiaban de esto se ha reducido el bufo de daño otorgado por esto sí que es muy importante las shrouding cracketeers que son los componentes de la médica de la cataplasma creo que se llama en latino que potencian los daños elementales hay una de daño mágico una de fuego una de sagrado y otra de electricidad esas de hecho recientemente yo las he estado abusando invadiendo a nivel 90 con mi build de moonvale 50 de int con esta cosa y evidentemente habíamos visto que era una bestialidad vale ajustes generales esto se aplica tanto a pvp como para pve sin embargo la mayoría de estos cambios van a tener un impacto mucho más grande en pvp que en pv ha añadido una ventana de invencibilidad cuando se respawn en el coliseo esto es algo que ya vamos pidiendo desde que salieron los coliseos no sabemos por qué no se hizo en primer lugar básicamente cuando apareces en el coliseo sucede una explosión de daño sagrado que empuja y hace daño a todo aquel que intente hacerte spawn camp básicamente el problema es que alguien que ataque a distancia sobre todo con alguna forma de poner una hitbox latente donde es pauneas como por ejemplo los hechizos de dragón podía espamearte antes de que spawneases y básicamente empezar la pelea perdiendo desde el respawn esto es muy interesante incrementado el escalado de los siguientes atributos cuando se imbuyen armas con ciertas cenizas de guerra magia fuego flame art electricidad y sagrado es decir que las infusiones elementales ahora hacen más daño que antes y esto digo que es muy interesante porque antes era completamente indiscutible que la claymore hacía más daño en pesado que en fuego por cómo funciona la absorción de daño de fuego en pvp por lo de que el vigor te aumenta la defensa al fuego y tal y cual entonces ahora chelo con un r1 de claymore le hago 413 en pesado sigue siendo peor pero el daño de fuego siempre ha sido el peor vale o sea que ahora las infusiones elementales hacen un poquito más de daño aparentemente el cambio es súper pequeño pero por lo menos ya no es tan indiscutiblemente mejor ligero sobre eléctrico claro ya sé lo que está pasando se han visto en la necesidad de bufar esto porque han nerfeado las cosas que te suben el daño elemental temporalmente sigue sin valer la pena usar fuego sobrepesado incrementado el escalado de atributos de los siguientes tipos de armas espada colosal gran hacha martillo mangual es meta gran martillo y arma colosal es decir que ahora hago más daño que el que solía hacer con algo como esto 553 no puedo evidentemente compararlo con nada más a tengo una soy hander aquí para ver si hace un poquito menos de daño lamentable ahora y honestamente a ver es menos daño evidentemente pero yo recuerdo la soy hander pegando mucho menos que eso incrementada la velocidad rango y recovery time de grandes martillos grandes hachas espadones y espadones curvos es decir que la claymore ahora es ligeramente más rápida los r1 no se notan tanto pero el r1 en carrera 100% esto 100% se nota muchísimo más rápido casi parece que estoy usando speed hacks en los r1 normales no tanto pero esto los ataques con salto creo que están sin tocar o por lo menos se sienten muy parecido el r2 me parece que también crouch ataque igual rolin ataque igual lo único que han cambiado yo creo es ligeramente los r1 tal vez o a lo mejor lo veo raro porque ya los han bufado en el pasado alguna vez pero esto definitivamente se ve mucho más rápido que antes cambios de los manguales mayales vaya más velocidad menos recovery y más hiper armor wow han turbo bufado los manguales seguramente sigan siendo mierda no me entendéis mal pero ahora son un poco menos mierda que antes sobre todo para pv se me ocurre que el mayal o el mayal de la caballería nocturna podría ser una opción interesante ahora incrementada la velocidad de los ataques en carrera y reducido el recovery de los siguientes tipos de armas espada recta espada curva katana twin blade hacha martillo y alabarda ya han subido la velocidad al ataque en carrera de la alabarda porque la cosa es que esta clase de párrafos son los que me hacen desear que frown software se dejase de tontería si nos dijese cuánto cuánto ha subido la velocidad de esta animación porque yo lo veo exactamente igual pero a lo mejor es tres frames más rápido o algo así incrementada la velocidad de los guard counters van a seguir siendo completamente useless en pvp pero aparentemente ahora se puede hacer más o menos cainda guard counter no creo tal vez para pve estén un poco mejor pero no sé a ver golpea y luego intenta esquivarme chelo sí es que sigue siendo mierda incrementada la velocidad del primer ataque de espada recta espada curva y látigo no tengo espada curva ahora mismo pero creo que ese buff le podría venir muy bien a la espada curva esto aparentemente es más rápido ahora el segundo está igual pero este es un poco más rápido supongo de nuevo si no me dices que está el buff ahí no lo notaría reducido el recovery de los látigos chachi incrementado el daño de las garras para que estén más a la par con los puños me parece bien ahora tienen peor moveset pero hacen más daño a cambio añadido daño sagrado y escalado en fe al gran garrote ok bueno sí que parecía un arma de fe antes me alegra que por fin lo sea es que parecía como una rama del árbol aureo o algo así y su as of war era sagrado por defecto incrementada la negación cuando se bloquea daño sagrado y reducida la negación cuando se bloquea daño de otras fuentes es decir el daño sagrado ahora se bloquea mejor y el daño de otras fuentes ahora se bloquea ligeramente peor así que el daño elemental es básicamente igualmente bueno en todos los casos para golpear a través de escudos cool supongo incrementado la efectividad del twin blade talisman hacen bien porque la verdad es que teniendo otros dos talismanes que premian el ataque continuado twin blade estaba un poquito obsoleto ahora tal vez se use un poco en pvp en pvp definitivamente es una puta mierda y siempre lo será por cómo funciona ligeramente reducida distancia de desplazamiento cuando se tiene light roll vamos a hacer un par de pruebas al respecto voy a ponerme a dos espadones para no hacer light roll que leche rueda ponte a rodar échalo a ver si te puedo golpear o por lo menos echa a rodar en dirección opuesta a mí voy a ver si puedo alcanzarte corriendo es que antes no era el caso light roll sigue siendo la hostia por lo que parece supongo que le estamos alcanzando ahí porque se ha dejado a ver si puedo por lo menos mantenerme junto a él no creo que los fans del light roll tengan derecho a quejarse ahí le habría hecho roll catch pero como es de argentina no se lo he hecho no creo que los fans de light roll tengan derecho a quejarse por este nerf porque sigue siendo la polla y por ahora puedo mantenerme a su altura pero sigue estando peso sobre todo si eres de argentina ok chachi buenos a verlo reducido el tamaño de la hitbox de algunos ataques de los siguientes tipos de arma espada de embestidas espada de embestidas pesada lanza gran lanza y alabarda vale o sea que tenemos la hitbox más pequeña como de más pequeña me gustaría mucho que from software nos hubiese obsequiado con tal conocimiento y ves que esto no sé cómo testearlo supongo que simplemente juega normal chelo y voy a intentar jugarte con con esto no sé no lo noto de todas formas es que lo que ha nerfeado de esto ha sido el rango y el problema de estas armas no es y nunca ha sido el rango eso es una cosa que estoy harto de decir que el problema con estas armas es el mismo problema que tenía esto en primer lugar que es que esta cadena de ataques lo de ataque en crouch cancelarlo con otro crouch y ataque en crouch era demasiado rápido y se le dio el mejor tratamiento posible que es hacer que el ataque en roll siguiese siendo rápido pero el ataque en crouch sea más lento y eso es también lo que tiene que pasar aquí porque esto sigue estando broken a shit sigue siendo una hitbox inmensa a lo mejor un pixel menos loo sigue siendo rapidísimo hasta el punto de ser irreaccionable en el caso de la serpen hunter por ejemplo sigue rompiendo todo el apoyo y sigue teniendo daño de counter es que esa es la cosa el problema de estas armas no es el rango el problema es esto que puede hacerse esto y que es estúpido lo que sí que supongo es que el nerf al rango de las armas ha podido afectar a la heavy thrusting sword a los estoques estoques pesados y las lanzas supongo en fin ajustes de ash of war lifesteer fish ya hemos visto que le han subido el rango y sigue siendo caca search of faith no tengo ni idea de qué es cuando algo tienes que preguntar qué es no te tiene que importar que lo buffen porque significa que necesitaba el buffo de todas formas el rugido de mylos hace más daño de poes si le pillas cerca supongo si alguien rueda hacia ti mientras que rujes con la espada de mylos vale bug fixes scarlet rod desaparecía del anspur rapier con frío y aparentemente también de la rotengrataxe con blood eso se ha arreglado nice y ahí va siendo hora porque esto lleva roto literalmente desde que salió el juego el roar medallion tenía que incrementar el poder de algunos encantamientos no lo hacía el roar medallion la descripción dice que aumenta el daño de los rugidos y alientos pero no aumentaba el daño de los alientos nunca lo hizo de dragón o sea que a lo mejor el roar medallion aumenta el daño de los alientos de dragón pero como están tan bajo control honestamente no me parece ni mal anda mira si antes hago un short de cómo farmear unas infinitas con el glitch aquel antes lo parchean lo único que me escama de todo esto es que me parece que fixeando lo que acaban de fixear han podido joder otra cosa vamos a probarlo vale en un principio parece que han arreglado el offhand swap que es un glitch que tenía muchas aplicaciones one shotear gente volar farmear runas literalmente servía para todo regenerarse infinitamente tenía muchos y muy rotos usos el problema es que uno de los usos que más me gustaba a mí era que nos servía como herramienta para matar a fk farmers porque nos permitía básicamente levitar usando este as of war ese ya no es el caso pero no han arreglado el fk farming así que estamos en un periodo de la historia en el que me alegro de que hayan arreglado este glitch porque eso la regeneración infinita el one shotear gente con rivers of blood cambiar las hitboxes de ases of war a cosas estúpidas evidentemente tenía que desaparecer el problema es que from software no nos escucha from software quien coño sea que juega pvp de vuestra estúpida compañía de mierda agarrad este ítem de aquí vale la lengua del atormentador que es lo que hace que un anfitrión pueda ser invadido sin parar por hasta dos espectros a la vez lo quitáis de este menú y lo metéis como una opción extra aquí en el menú del lugar de gracia de modo que desde que consigas el ítem el ítem no está en el menú de multijugador solamente está como objeto clave que no se puede usar y tienes la opción extra aquí en este menú ya habéis cambiado cosas de este menú antes estaba la mecánica de hacer el kindling de las hogueras en dar souls 1 sé que podéis hacerlo ponedlo aquí porque de esta forma se arreglaría completamente la fk farming porque desde que usas es la lengua no podrías usar la torre entera de modo que usas la lengua vienen invasores pero tú no puedes usar la torre entera para montarte en un sitio inaccesible por tanto se arregla en la fk farming y no sólo eso sino que haría el pvp de mundo abierto mucho más saludable porque ahora los gankers no pueden escoger cuando desactivar el ítem y escoger que el invasor que está solo en tu mundo contra dos pero que puede entrar otro rojo en el mundo digan simplemente no tenga refuerzos porque no le da la gana al anfitrión de tener que lidiar con esa persona particularmente junto con otro random es que es un fix tan sencillo matas dos pájaros tan grandes de un solo tiro es que literalmente esta clase de cosas esta clase de fixes súper sencillos que cambiarían para mejor el juego inmensamente son la clase de cosas por las que pienso que ojalá tuviésemos una línea directa con from software un community manager que nos leyese o que contestase algún tweet de vez en cuando no no Gracias.